¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Hell Architect. Algunos, cuando lo veáis, diréis, hostia, es una burda copia de Oxygen Not Included, y os diré, sí. Sí, de hecho, las críticas de este juego en Steam están un poquito bajas, ¿vale? Están en variadas. Y, bueno, tiene sus razones, ¿vale? Y es que sí, es una copia de Oxygen Not Included, un juego que traje hace dos semanas o algo así, y que desgraciadamente, pues, no consiguió engancharme. Quería hacer una serie, ¿vale? Sobre todo con vosotros, que me ayudéis y demás, pero no era mi estilo de juego, o sea, no me ha gustado mucho, no me ha enganchado, ni me ha picado el gusanillo de seguir jugándolo, así que, bueno, lo dejé en un vídeo de primeras impresiones, una serie de un capítulo, y ya está. Hoy os traigo este, ¿vale? Que técnicamente es igual, bueno, igual, salvando ciertas distancias, evidentemente. El juego de Clay Tractive debe ser mucho mejor. Y creo que está lleno de bugs, por lo que estuve leyendo tiene muchos bugs, entonces, puede que tenga muchas cosas por pulir. Acaba de salir, salió hace una semana o hace un par de días el juego, ¿vale? Me encanta la temática del infierno. A mí todo lo que tenga que ver con el infierno, la verdad, me encanta. Soy un fanático de Dande, del de la Divina Comedia, y todo lo que tenga que ver con demonios, el diablo, Lucifer... No es que yo haga pactos con el diablo, ni haga ritos satánicos, ni nada de ese rollo, pero, no sé, es una temática que a mí me llama la atención, ¿vale? Como la medieval, los caballeros, castillos, dragones, fantasía, esas cosas me encantan, ¿vale? Y el infierno, pues también. Así que nada, vamos a probarlo, ¿vale? Juego libre, tutorial, escenarios... ¿Debería jugar el tutorial? Es que yo creo que el tutorial sería... En este caso llegamos al meollo de la cuestión, que el reunir recursos y construir estructuras, también tocaremos la producción de alimentos y las necesidades de los pecadores. Este tutorial cubre mecánicas más exigentes como la investigación de las auras, también explica cómo funcionan los cristales y la extracción de esencia. Aquí es donde conocerás el funcionamiento de los diablos y los artefactos, también aprenderás a priorizar tareas y a la especialización de los pecadores. Yo creo que lo suyo sería jugar eso, ¿no? Escenario, tenemos prólogo... ¡Uh! Se te está acabando el tiempo para una partida larga. Buscas verdaderos retos. Estos escenarios son justo lo que necesitas. Los eventos especialmente diseñados te permitirán entrar en el infierno, incluso cuando no tengas tiempo para el desarrollo laborioso y a largo plazo de tu imperio. Me imagino que esto es ya cuando sabes un poquito más del juego, ¿no? Voy a jugar el tutorial, ¿vale? El tutorial básico. Y si me da tiempo, juego el intermedio y si me da tiempo, juego el siguiente. ¿Qué va para mantener de carga? Todas las putas almas condenadas al puto infierno. Vámonos. Míralo. Con una platita. Tutorial básico. Turno del siguiente pecador en 10 minutos. A ver, notificaciones. No hay carne ni setas. Cocina de campo no puede producir... ¿Vale? Que sí. Cuando terminemos, antes no serás útil. Para empezar, tendrás que saber cómo navegar por tu ciclo del infierno. Hay varias formas de hacerlo. Vale, sí. Y con el chispa más rápido. Vale, ya está. Lo tengo. Ok. Poner el movimiento de la cámara. Que sí. Vale. Objetivos. Es un... Oxygen. No te incluye tener infierno. Tal cual, ¿eh? ¿Qué pensáis? Que sí, hombre. Que sí. ¿Cuándo me va a dar por válida la misión? ¿Ve? Hierro, carbón y suciedad. Vale. Vale. Solo pueden excavar donde pueden llegar. Vale, me pongo a trabajar. Entonces, ¿puedo hacer así? Ok. ¿Cómo salgo de este modo? Ok, vale. Recoger los recursos necesarios. Tengo que recoger 75 de suciedad, 45 de carbón y 45 de metal. Tierra, tierra, suciedad, ¿no? ¿Esto qué es? Carbón. Esto es carbón. Vale. Pues lo que voy a hacer es mandarles a cortar todo esto, ¿no? A trabajar. ¿Esto qué es? Cocina de campo. Vale. ¿Podemos moverlo para que lo veáis vosotros? Es que estoy en todo el puto medio. Un momento, chicos. Webcam. Me pongo aquí, ¿vale? Está bien ahí, chicos. Así podéis leer las cosas. Cocina de campo. Tiene tres niveles. ¿Puedo mejorarla? Es título. Desk es. El servicio. Vale. Con carne y setas produces hamburguesas, supongo. Para poder alimentar a mi peña, ¿no? Esencia, sufrimiento, cristales verdes, alimentos. No tengo nada de alimentos. Comida sencilla, sabrosa, divina. Harry. Modificadores. Novato. Lleno de esperanza. Cocinar, construir, excavar. Va subiendo el nivel de excavar, ¿eh? A todos les va subiendo un poquito. Este es bueno de barman. ¿Y el de atrás? Barman. Construir. Ok. ¿Esto es metal? Mineral metálico grande. 20 piezas. Vale, pues vais a seguir para allá, ¿eh? A tope, vamos. Como si no hubiera un mañana. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Camioneta de comida. Ah, esto es lo que dispensa comida, ¿no? Esto produce la comida sencilla y esto la distribuye. Supongo, ¿no? Granja de carne. Esto está creando actualmente en servicio. ¿Cómo está creando la comida? Ah, con tierra estás creando carne. Esto es un baño. Escurridor para lavarse las manos, supongo. Con 10 de mierda. Agua sucia. Beber aquí con agua sucia. Bebes por... Bebes... Me cago, que asco, ¿no? Vale, puedo acelerar el tiempo, ¿verdad? Trabajad, mendrugos. Es que va a construir... A ver. Doncella de hierro. Invita a los pecadores a su tierno abrazo. Esto genera sangre. No, genera... Genera sufrimiento esto. ¿Qué es esto de aquí? Porque se escucha muy bajito. Bueno, no se escucha nada. Vale. Ahora se escucha un poquito mejor, ¿no? Tengo el metal, me falta el carbón. ¿Esto es carbón? Sí. Menudo túnel están cavando ahí. Leyendas. ¿Qué es eso, chicos? Ah. Vale. Bueno, entonces. Debes empezar a hacer buenos usos. Acá no es un buen uso. Vale. El sufrimiento para generarlo vas a necesitar dispositivos de tortura. Para empezar, construyamos uno sencillo. Una doncella de hierro. Cada estructura requiere espacio. Por lo que podrían liberar algunos escombros. Vale. Les tengo que construir una doncella de hierro. Construir. Aquí mismo, ¿no? Míralo. Ahí va Harry. ¿Qué tiene aquí? Ahora luminosa. Probablemente sería bueno decirte cómo funciona la tortura. Haz clic en la doncella de hierro y te mostraré cómo funciona la tortura. En el centro de la carta. Bajo él, un nivel indicando cuántas veces puedes mejorar el edificio. Puedes ver el costo de la upgrade. Vale. Ahí está el nombre. Aquí puedo mejorarlo. Un upgrade puede mejorar varias cosas. Puede cortarte el ciclo de trabajo. Increíble la cantidad de recursos que proporcionan por el edificio. O cambiar su efecto en los pecadores. Si es una tortura. Una mejora puede implicar varias cosas. Acortar el ciclo de trabajo. Aumentar la cantidad de recursos que proporciona. O cambiar su efecto sobre los pecadores. Ahí abajo, encontrarás información sobre el tipo de estructura. ¿Qué es el ciclo? Oigo que te preguntes. Buena pregunta, rookie. En términos simples, seguramente entenderás. Un ciclo de trabajo es lo que tarda en generar recursos. Ya está. Menudo texto. Menudo texto, ¿sabes? Vale, este utiliza sangre. La encía de hierro utiliza el rasgo sangre. ¿Dónde ha dicho que está? A rasgos. Sangre. Obten bonificaciones especiales al asignar a este pecador a una tortura con el rasgo sangre. Vale, aquí hay signo de esto, ¿eh? ¿Se puede hacer así? ¡No! ¿Puedo poner pausa? Vale, pausa. Pecado, la envidia. ¿Dónde? Ah, mira, rasgos. Sangre. Más 100%. Vale, perfecto, ¿no? Pero, ¿cómo selecciono...? Ah, mira, sí. Vale, entonces eso me va generando sufrimiento, ¿no? Ciclo, mira. Cada 9 segundos genera 7 de sufrimiento. Y esto es aquí mirando. Vale, eh... Trabajad un poco más, ¿no? ¿Qué coño estáis mirando, tío? Abre la pantalla de población. ¿Dónde está eso? Población. Ya lo hice. Ya lo hice. Vale, ahora me habla de la sed. Vale, estos son los diferentes pecadores que tengo. He elegido correctamente el de la sangre. Bueno, tenía dos, ¿eh? Con rasgos de sangre. ¿Y este tiene? Claustrofobia. Obtene bonificación especial de asignar a este pecador a una tortura con el rasgo claustrofobia. Necesita agua. Cagar, vamos. Y dormir. Vale, necesitamos un poquito de todo. Ok. Construcciones, ha dicho, ¿no? Era en la Z. No. Abre el menú de construcción. Es este. Alimentos. Alimentos. Cuanto más bajo esté este producto en la lista, más avanzado de más requisitos tienes que cumplir para generarlo. Producción, fabricación, proporcionar. Producción, proceso y suministro. Vale, te vas a hacer un edificio que produzca, otro que lo procese y otro que lo suministre. Como esto, ¿eh? Lo de que lo produce y lo suministra. Una dejas de carne para producir carne, que lo tenemos aquí. Esta o esta. O esta. Esta. Este que lo cocine y este que lo suministre, ¿no? Construir la granja de hongos. Granja de carne, caldero, comedero. Granja de setas, ¿no? ¿Has dicho? Ahí va el negrito. Hostia, pero este tío está sufriendo ahí para el resto de la eternidad. Vale. Toca mejorar la granja de setas. Mejorar. ¿Qué me pide? Me pide 150 de sufrimiento. 100 de tierra. 15 de carbón. Tengo de todo. Y metal, 5. Tengo de todo. Asigna a alguien a la cocina de campo. La cocina de campo era esta, ¿no? Y toca asignar a alguien aquí. Pum. Tengo que elegir a alguien que tenga buenos... Buenas dotes de cocina. Cocinar tiene uno. Este cocinar tiene... Es Harry. Vale, escucha, Harry. Hagamos una cosa. Harry, sal de ahí. Y... Ven aquí. ¿Vale? Espérate. Quiero coger a Harry, tío. Vale, Harry. Recursos insuficientes. ¿Cómo que recursos insuficientes? Y la otra chica, ¿dónde está? Eva. Aquí. ¿Por qué no cocina? No lo entiendo. Sin recursos. Ah, que no hay setas. Ahora sí, ¿no? Tampoco. Necesito 6 setas. ¿Cuántas tengo? Dos setas. Necesito mejorar la producción de esto, ¿no? Necesito 6 setas. Un ciclo más y ya puedo. A ver. Ok. Harry. A la cocina. Espabila. Eh, ahora llega un pecador, ¿no? Yo soy un gran profesor, porque hasta ahora... ¿Sabes cómo la producción y procesamiento funciona? Así que podemos ir a la... Hambre, sed, fatiga y defecación. Bueno, solo hablamos de satisfacer el honger. La hongería funciona de la misma manera. Para la fatiga, necesitas construir estructuras disponibles en la categoria de la resta, como un papel... Un hecho divertido. Una simple atrima... La atrima es la que proporciona la materia prima para hacer la bebida más básica para calmar. O sea, que están obligados a beberse su propio meado para saciar la sed. Ah, ya está. Acabas de completar la primera parte del tutorial. Vale. Sencillo por ahora, ¿no? Mira, un templario. A la derecha del tubo. Tutorial intermedio. Población, tres pecadores. No hay excrementos. Vale, tengo que construir dos camas, ¿no? Tengo que desbloquear la tecnología de las camas. Refinería de cristales y piedras de investigación. El primero te permite recoger cristales verdes. Vas a utilizar para apagar la tecnología utilizando el segundo. Vale. Vamos a primero... Pues vamos a... Primero, pues recoger recursos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Recoger suciedad, carbón y metal. Para luego construir el edificio ese, ¿no? Especiales. Piedra de investigación. ¿Dónde está el objeto? ¿El S? ¿Es esto? Esto es para utilizar la tecnología. Pero me ha pedido que construya algo de unas piedras verdes. Estoy agilipollado. Vale. Recoger metal y carbón, ¿no? ¿Por qué no puedo darle aquí? Ah, vale. Perdón. Tum, tum. Tum, tum. Mira, tengo para hacer comida. Y aquí para suministrarla. Ingredientes. Setas y carne. Excrementos, patatas. Bebidas. Crisales verdes. Esto es lo que tenemos que desarrollar. Oye, ¿os habéis dejado este de aquí? ¿Cómo era para darle prioridad? Luz. La esencia sostenida es sacrificio de pecadores. Ahora estamos llegando a la parte más emocionante. ¿Recuerdas que me decías que necesitas cuidar a los pecadores? Bueno, nuestro maestro magnífico designó la vida tan fecha. Pero, lo mejor la condición de un pecador, cuando la terminas, lo más esencia que puedes extractar. Tengo que sacrificar pecadores. Para obtener esencia de un pecador, puedes simplemente parar de cuidar de sus necesidades y dejarlos percibir de esa manera. Pero, lo que haces, no te dará mucha esencia. Lo mejor es encontrar a alguien en buena calidad. ¿What? Tengo que sacrificarlos. Pero, no todos. Alguien ha hecho el trabajo. También, si hay una... Vamos ahora, ¡Cállanos una esencia! Recoge esencia. Vale, o sea, ¿tengo que coger a cualquiera de estos? A Matthew. ¿Por qué? Porque es negro. Porque es negro. ¡Electrocusión, extracción de ojos, incineración, infestación, empalado! ¡Electrocusión, extracción, infestación, infestación! Open the bill menu and choose The special structures to find them Hostia, chaval Que crudo, eh Vale construir, especial Ah, coño Portal de invocación Tu alijo Pero, ¿dónde está lo de los cristales? Es que no entiendo Escurridores Refinería de cristales No tengo eso Espérate, no tengo eso Tiene que ser esto, eh Tiene que ser esto Tiene que ser esto, eh Por cojones Tiene que ser eso Porque no, no, no Entiendo, entonces Trabaja, coño Si, era esto Le habrán cambiado el nombre Esto que hace Un recurso esencial Para el desarrollo y la construcción De edificios avanzados Los cristales son bastante raros Úsalos con precaución ¿Esto qué era? Ah, para centrar la vista en él, ¿no? Escurridor No pone nada Yo tengo que construir Piedras de investigación Especial Es esto, ¿no? Piedras de investigación Ok Construir Ah, tiene que abrir el hueco arriba ¿Cómo lo hacen? Básico Escaleras Ah, ¿what? Vale, ¿cómo quito esto? Cancelar, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Cómo cancelo esto? No sé cómo cancelar esto, chicos Ah, ya está Ah, ya está Construir Especial Piedra de investigación No Aquí Bobos Ahí va Qué rápido, ¿no? Este tío es un pro Excavar Tiene dos puntos Vale, voy a construir eso ¿Qué le pasa? Ah, el pecado de la envidia Y tú tienes el pecado de la... Del orgullo Empieza a enterrar cristales verdes Recoge cristales verdes ¿Dónde están los cristales verdes? ¿Estos son? Cristales azules grandes Pero están muy lejos Están súper lejos, ¿no? Caja de papel Cama Me pide diez cristales verdes Pues tengo que recoger estos cristales de aquí ¿Cómo lo van a hacer? Cocinar Vale, ¿y tú? ¿Cómo hago esto? Voy a darle la orden, ¿sabes? De cavar todo eso Pero no sé cómo lo van a hacer Mírala, cocinando ¿Cómo puede llegar ahí arriba? Supongo que tendré que hacer una escalera, ¿no? Y un piso Básico Fragmento de suelo Y escalera Y escalera ¿No? Alimentos Comida sencilla Vale, gasta todos los recursos Y luego ayúdale, ¿vale? Es que digo yo que para llegar ahí arriba Me va a hacer falta una escalera Sin recursos Sin recursos ¿Dónde veía lo que les hace falta? Ah, me parece que está muerto Vejiga Vale, todavía están bien, ¿no? ¡Eh! Ha llegado Aya Está motivadísima, ¿no? Novata y llena de esperanza Vale, pues hagamos una cosa Y es Supongo que Construir básico Escalera Así, ¿no? Claro, igual puedo ahorrarme El quitar todo esto Simplemente subes Tres pecadores El siguiente En ocho minutos Vale Comida noventa ¿Cómo vais de todo? Esta está perfecta Pero a este le va a hacer falta Bueno Hambre y vejiga Aguanta todavía, ¿no? Vale, excavar Esto, esto, esto Esto, esto, esto Voy a trabajar, chavales ¿Qué pasa? ¿Por qué no terminan ahí? Ah, igual le hace falta carbón Para terminar aquí arriba, ¿no? Ah, no, no pueden Hay que quitar esto primero Hay que quitar este Para luego terminar la escalera ¿No? Vea, dadle caña, bebés ¿Cómo vais? Ebe tiene que ir al baño No No Tú no Tú Vale, por favor ¿Podéis desenterrar eso? Espérate, aquí hay algo Aquí hay algo que no entiendo Cancelar ¿Por qué no ¿Por qué no terminan esa escalera? Excrementos Que asco Ahora utilizan la mierda Para generar agua sucia ¿Lo veis? Vale, construir Básico Escalera Por favor ¿Podéis construir esa escalera? No entiendo Bueno, mira Haced de una cosa Quitad todo eso Porque no sé Por qué no terminan de No hay excrementos Vale Puto asco Coño Agua sucia 10 ¿Pero por qué no terminan de subir? No lo entiendo Es que no entiendo Por qué no suben No puedo coger los cristales Si no suben No lo comprendo ¿Puedo crear suelo? No hacen nada No 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 pueden hacer nada aquí ¿Hay un límite de altura o algo? No 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 entiendo Ah, no pueden tampoco quitarlo Es un bug Pues mira Vamos a quitar Todo esto Esto sí, ¿no? Vale Supongo que eso sí Sin recursos Comida Harry tiene que ir al baño, ¿eh? Tú tienes que comer Pero, ¿y chica? ¿Coméis las dos o qué? ¿Quién necesita beber? Ninguna de las dos Ah, sí Eva Dios Qué puto asco Qué putísimo asco, hermano Qué puto asco, tío Vale, aquí abajo Uh, bien Vale, gracias Venga, a trabajar ¿Cuántos cristales me das? Perdón Dale caña, Harry Vale Vale No sé cuántos cristales me ha dado Ah, 20 Te da 20 Bueno, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Cómo puedo quitar a este señor de aquí? Está muerto ya Quítamelo Y la cama lista Vale Los adornos permiten emitir auras El aura de las fuentes de luz Hará que los pecadores trabajen más rápido Disminuye la cantidad de sufrimiento Vale Y el siguiente tutorial Es ya el experto, ¿no? El tema de las auras y demás Que lo de las auras te permitía trabajar más rápido Tutorial avanzado Nada, pero esto no lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué es esto? Susi, desenterra ¿Qué es esta cosa, gente? Es hora de hacer la última parte Ahora vamos a empezar nuestra última parte de la pintura Por explicar Las legendas Empezamos por construir las legendas de la Wulf De la categoría especial Construir no sé qué de leyendas O sea, construir Especial Muro de las leyendas ¿Quieres tener leyendas del infierno en tu círculo? Hay que levantar un muro para ellos Y dejarlos brillar en el candelero Vale, pero lo dejamos por aquí Chicos Esto es Hell Architect Sé que es una Un primer acercamiento Primeras impresiones Bastante básico Pero vamos Como veis Es un Oxygen Not Included Quizá un poquito más sencillo Me gusta que tenga un tutorial Y Bastante jocoso La verdad Aunque no sé si Tenga algún tipo de bug Lo de la escalera Que no me dejaba subir Y Y no tenga tanto contenido Como Oxygen Not Included Pero oye Si os gusta Es vuestro tipo de juego Aquí lo tenéis Lo tenéis en Steam Creo que vale 19 euros O 18 Y si eso probadlo Vale No sé si tenga demo Un poco más Nos vemos Chaito Fatal Fatal Lo tenéis en Steam Fatal 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 Gracias.